Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahora voy a hacer un vídeo un poco más largo para los bucles he explicado a los otros bucles en el mismo crear proyecto bucles todos crear entonces los bucles se llaman loops oye, y se lo puedo poner en español no he mirado light, dark ah, pero estos son los settings del proyecto ejemplos, extensiones ay, tiene más chilenis for kids ay, que maravilla test, no tío settings, vamos a ver los settings venga lo podéis poner, o en inglés francés si sabe francés también podemos poner el tema oscuro, pero viene así vale venga, loops voy a crear un este que en el rango vamos a probar este primero, vale vamos a imprimir print no, esto no lo voy a coger voy 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 a poner variable variable y voy a probar lo que sale vale debería salir de 0 a 10 tiri 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 Por descubrimiento se llama eso Lo suyo está en un libro Pero es de otra manera De 10 a 14, perfecto Más bucle Este es U Este no soy yo lo que hace Me voy a probar Este contará de 10 a 14 Este contará de 5 A 9 Vale, y si le doy otra vez al más Me pone en incremento Es decir, por ejemplo, quiero contar De 0 A 10, por eso pongo 11 Para que llegue al 10, de 2 en 2 Vale, a ver si lo hace Me da cuenta de 10 a 14 aquí Y luego de 0 a 10 Perfecto Más loops Está esto, normal Ups ¿Esto qué es? Vale, voy a crear una lista Listas Mi lista Por eso es una lista de palabras O lista de 1 2 3 Y 4 Y 4, por ejemplo Y ahora debe decir que imprima El elemento de la lista For in Variable Mi lista Para que el elemento de mi lista Oye, ¿de dónde le cambio el nombre a la lista? Es que ahora no me gusta El nombre No me gusta el nombre No, no, no No, no No hay también el nombre de antes Pero me extraña aquí Este me lo voy a cambiar aquí Bueno, ya está Statements Print Y ahora me voy a la lista A la variable Oh, pues esto no va a hacerlo yo Por lo menos no lo voy a aquí A ver No, muy bien Ya lista Esto es para crear lista Yo quiero un elemento de la lista ¿Qué hago? Esto no va a ser lo que yo quiero Yo voy a dar ¿Ves? Bueno Esto por lo menos no me da Ah, ya está Esto lo que hace es que Y es cada elemento de la lista Primero iba a ser uno Luego dos Luego tres Luego cuatro Perfecto Perfecto Nada Podría hacer un manejo a bucle Con número Y con lista Perfecto Gracias por ver el nombre de la lista Gracias por ver el nombre de la lista